Normal. Oye, ¿tu esposa cómo la conociste? ¿Cómo la enamoraste? ¿Cómo la enamoré? Sí. Nosotros con ella nos conocemos en muchos años. Antes de empezar nos conocíamos como ocho años para atrás. Y habíamos hablado millones de veces. ¿Fue después de Mecano? ¿O durante? No, después de Mecano. Después, sí. Después de Mecano. Y ella trabaja con personas. Ella trabaja en el área como de la belleza. Cosa que yo necesitaba. Dijiste, tengo que estar ahí. Aquí está. Esta persona me va a ayudar. Y conversábamos mucho. Y como que nos coqueteábamos, qué sé yo. Pero no pasaba nada. Jugábamos. Ella tenía a su pareja, ella tenía a la mía, qué sé yo. Hasta que de repente los dos quedamos solteros y nos juntamos. Aprovecharon. Y aprovechamos. Y ahí, hasta el día de hoy, tenemos una relación ya de siete años. Siete años. Que han sido como diez minutos. ¡Bajo el agua! No, es una. Ese va a ir de titular. No sé que siempre le digo lo mismo. Mi amor, nuestras relaciones son como diez minutos. Y ella me dice, ya, ¡bajo el agua! Y ahí nacieron tus dos hijas. Y ahí, claro. Yo aporté una hija. Ya. De antes. Ah, de antes. Ella aporta un hijo. Y entre los dos, tenemos otra. Ah, mira. Cada uno hizo su aporte. Por eso que somos cinco. Los tuyos y los nuestros, como dices. Claro. No son los, sino que es el tuyo, la mía, la nuestra. Ya. ¿Cachai? Y viven todos felices. Y vivimos todos felices. Somos cinco. De un minuto para otro, cinco personas. ¿Cachai? Ya. Y de las que tenemos que ser responsables, pues tenemos tres. ¿Cachai? Y los tres tienen que ir a un colegio, tienen que... Hay que transportarlos, llevarlos, traerlos. Tienen que comer, aunque uno no quisiera. O sea, comen. Esos animales comen. Y comen. Y comen. Y hay que tenerles comida. Entonces, pero feliz. Feliz. Feliz porque a mí me pasaba algo cuando yo estaba soltero y vivía solo. Que llegaba a la casa y decía, ay, qué rico, tengo trabajo. Y yo solo, estoy soltero. Estupendo. Pero de repente te sentías ahí solo. ¿Cachai? Entonces, cuando uno está soltero, quiere estar acompañado. Y después, cuando estaba acompañado, quería estar soltero. ¿Todavía lo sientes? No, no. Hoy día no, porque hoy día tengo hijos. Entonces, tenemos una responsabilidad y una presión. Presión, en el buen sentido de la palabra. Sino que es algo constante que está todo el rato. Estás todo el tiempo pensando en tus hijos. Que no les vaya a pasar nada. Que les vaya a venir en el colegio. Ojalá que estudien y que sean buenas personas. Que sean educados. Que sean respetuosos con sus pares. Que estudien. Ojalá que puedan ir a la universidad. Y que sean independientes. ¿Cachai? Yo no quiero regalarles como plata o darle la vida fácil. Yo quiero entregarles herramientas y conocimiento. Que hagan su propio camino. Y que ellos se forjen su propio camino. Los voy a ayudar. Los voy a apoyar, por supuesto. Pero no les puedo regalar la vida. Porque si no, les voy a hacer un daño. Y ese es un trabajo que los papás tenemos que ir evaluando. ¿Hasta dónde ayudamos? Ayudamos. Tenemos que ayudar. Pero ¿hasta dónde ayudo? Si no, empiezo a hacer un daño. ¿Cachai? Así que también eso. Es un trabajo diario. Y eso me ocupa la mente la mitad del día. La otra mitad en la pena. La pena. Bueno, Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Por responder todo lo que queríamos. Y por las risas también. No, encantado. Te agradezco a ti. A todo el equipo de producción. Chiquillos. Harto equipo. Impresionante. Buena producción. Al camarógrafo también. Y el único que se salva. A todos los camarógrafos.